Una positiva evaluación del trabajo desarrollado este viernes y sábado en Puerto Natales efectuaron los integrantes de la Comisión de Infraestructura del Consejo Regional luego de visitar siete iniciativas que presentan dificultades o retraso en su puesta en marcha. A solicitud de los beneficiarios y en busca de agilizar los procesos que permitan subsanar las observaciones, los consejeros junto a autoridades locales y profesionales visitaron las obras. El día viernes, junto al alcalde Fernando Paredes, representantes del Consejo Municipal, profesionales de la unidad técnica encargada que es el municipio local y beneficiarios, llegaron hasta la segunda compañía de bomberos, al centro de mineros, piscina terapéutica del centro de rehabilitación y al centro comunitario Iglesia Gracia y Paz. En tanto, el día sábado correspondió la visita a la Media Luna Club de Rodeo Chileno, relleno sanitario y gimnasio del Club Deportivo Natales. Los consejeros también se reunieron con profesionales del Serviu a fin de conocer las proyecciones urbanísticas para Puerto Natales, especialmente en el sector costanera norte. Lo que está pasando, tenemos mucha preocupación por proyectos que están dando vuelta hace 4 o 5 años, como en el caso del relleno sanitario, el tema de la piscina terapéutica, que en definitiva lo que hay que decir es que hay que hacer un nuevo proyecto, digamos, para poderla reposicionar, se está haciendo un estudio de qué es lo que va a significar y aparentemente, digamos, todo lo que se hizo en la piscina terapéutica, en la parte de la piscina propiamente tal, va a haber que hacer un diseño nuevo de reparación para eso. Y en otras partes, digamos, tenemos las inquietudes de qué es lo que estaba pasando con los proyectos fundamentalmente que tienen que ver con la segunda compañía de bomberos, con situaciones que fueron, digamos, objeto de una denuncia de la Contraloría General de la República por parte de cuatro consejeros regionales. Y estamos conversando con las unidades técnicas porque, por supuesto, no nosotros lo que hoy día nos motiva a venir a esta municipalidad, como vamos a ir a todas las municipalidades, es a ver que los recursos que se invierte el gobierno regional en obras tan importantes como esta sean, digamos, utilizados correctamente y que los contratos cumplan específicamente lo que dice el contrato. O sea, si es que hay una materialidad respecto a un material específico, ese material es el que tiene que estar. Y nos hemos encontrado que hay algunos proyectos en que se han modificado muchas situaciones y que los beneficiarios no están encontrando, digamos, una respuesta adecuada a lo que son sus requerimientos, sus necesidades. Por tanto, nosotros tenemos la obligación y tenemos el derecho de oír, digamos, a las partes, que las hemos oído y lo que vamos a hacer es solicitarle al intendente regional, incluyo a un organismo técnico que venga a darle un respaldo de carácter técnico profesional a las inquietudes y a las respuestas que existen en los proyectos. Por su parte, la consejera de Última Esperanza, Jamie Warner, valoró la actividad. La verdad es que yo creo que siempre uno tiene que evaluar de forma positiva estas instancias de conversación, de diálogo, que muchas veces tiene diferentes matices porque eso no se puede negar. No podemos lograr que todos veamos la situación de la misma manera. Por lo tanto, podemos dialogar y, en definitiva, llegar a ciertos acuerdos o ciertas gestiones que se deben realizar para que, en definitiva, podamos estar todos contentos dentro de lo que tiene que ver todo con todas estas obras. Creo que aquí nosotros podemos ver que la inversión que se está realizando en la provincia de Última Esperanza es muy importante, que hay obras que realmente van a generar un impacto al interior de la comunidad y, por supuesto, que también tienen que ver con el entorno de la ciudad y que, en definitiva, también podemos ver y apreciar y que podemos valorar. Entonces, por sobre todas las cosas, yo creo que aquí hay un verdadero espacio de participación ciudadana, de conocer desde el lugar de donde se da el origen de todo, desde las mismas obras, todo lo que conlleva. Entonces, creo que podemos solamente hacer un análisis positivo, llevando esta tarea también, tarea dentro del ámbito de nuestras atribuciones, porque, como se ha dicho, como cuerpo colegiado, nuestro ámbito de acción es más un tema político, pero sí tenemos fuentes al interior del gobierno regional que son nuestros entes técnicos y que tienen que asesorarnos y entregarnos los mayores insumos para poder contar con la mayor información y, por supuesto, tener la mayor preparación al momento de estar visitando cada una de las obras. Finalmente, el consejero de la misma provincia, Tolentino Soto, manifestó. Este contexto, la Comisión de Infraestructura, ha visitado hoy la comuna de Natales, pudimos visitar el relleno sanitario, cierto, que está en la ejecución, prácticamente terminado, con algunas falencias en términos de que no cuenta con las autorizaciones correspondientes. Allí hay una inversión superior a los 4.000 millones de pesos, lo que de una u otra manera es preocupante, toda vez que es una obra que depende mucho de la oportunidad en que se le dé uso, porque usted sabe que siendo esta una región y nosotros, un país no rico, tener dormido durante 4 o 5 años, cierto, una inversión de 4.000 millones de pesos preocupa, sobre todo de la perspectiva del Consejo Regional, que es quien vota y aprueba estos recursos. Así que valorar la visita, yo creo que ha sido una visita muy positiva, se enmarca dentro del accionar que tiene que tener el gobierno regional, cierto, y nosotros hemos cumplido con nuestra marca. Así que, qué bueno que haya podido llegar a esta finalidad.